Muchas gracias, Salvador Camarena, como siempre, qué amable. Un abrazo, gracias a ti. Gracias, un abrazo. Y justamente en la línea está Rodrigo Galván, director de las Eras Demotecnia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues supongo que contentos. Son la encuestadora, como ya mencionábamos, que se acerca más al resultado. Ustedes le daban en la última encuesta una ventaja a Claudia Sheinbaum de 36 puntos. Y bueno, se ha quedado prácticamente sobre 30 puntos, Rodrigo. Y no solo eso, sino que rebasaba el 60% y nosotros publicamos el número de votos, 34 millones, y parece que va a sacar esos 34 millones. 34 millones. Sí, está entre 34 y 35 millones. Son hasta el momento de las encuestas que tenemos en el radar la que más se acerca al resultado final. Rodrigo, ¿cuál ha sido la metodología de las encuestas? Porque esto se va a poner sobre la mesa en los próximos días. ¿Cuál ha sido la metodología en tus encuestas? Sí, nosotros hacemos encuestas en vivienda. ¿Qué tiene que ver el método? Por supuesto que tiene que ver el método, si es de vivienda, telefónica o digital. Les fue mejor en porcentaje, muchísimo mejor a las de vivienda. Sin embargo, por ahí hay un par de telefónicas que también se acercaron al resultado. Pero tiene que ver más con la trayectoria, con la experiencia, tiene que ver con 30 años de un modelo que ha funcionado. Y me parece que la conversación de las encuestas, si me permites, Azucena, tendría que ir por ahí. Yo digamos que gracias a este resultado, la batalla que voy a dar es para que se deje de hablar de las encuestas. Es que las encuestas se equivocaron. Las encuestas, no todas. Es como los periodistas. Bueno, hay periodistas que dicen mentiras. Todos los periodistas dicen mentiras. No, no es así. No es así. Nosotros aquí hacíamos tres grupos. Decíamos, a ver, los que están en el extremo de 25 puntos para arriba, los moderados que andan manejando los 20 puntos, y los que le dan el triunfo a Xochitl Galvez, que básicamente la ponían muy cerca. Básicamente era Massive Caller y México Elige en esos tres grupos. Y tú estás, Rodrigo, siendo la encuestadora más cercana. Me dices que hay dos telefónicas también que están cerca. Una. Una. ¿Cuáles son? Metrix. Se llama Metrix, que es la de SDP Noticias. Está muy cerca. Me parece que Meva, que es Mendoza y Blanco, incluso está en porcentajes un poco más cerca que yo. Y por ahí está también cerca Roy Campos, Covarrubias y muchos otros. No quiero nombrar los grupos. Yo lo pondría en dos grupos, ¿no? Los que contaron la historia de que esto se ganaría para Morena por muchos millones de votos y quienes estaban viendo algo más que no necesariamente era esta elección. y me parece que ojalá a partir de ahorita se distinga, no en la industria de las encuestas, sino en el doctor que te está atendiendo. Totalmente de acuerdo. Rodrigo Galván de las Heras, director de las Heras de Hemotecnia. Ahora, digamos, los que quedaron en los 20, Rodrigo, varias encuestas ponían muy conservadoramente. Ahora lo vemos, 20, 21, 22. Entonces, esas encuestas quedaron lejos, es decir, se quedaron en medio. ¿Qué explicaciones tendrían que dar o tendrían que hacer ajustes a partir de cuánta diferencia, Rodrigo? Sí, es difícil porque yo insisto que quiero regresar a la narrativa de la que estaban diciendo. Ellos seguían diciendo que era por mucho. Ya ellos tendrán que revisar en sus modelos, ¿no? Porque cada quien tiene... A ver, no te vayas para desarrollar este tema, nada más que me caes el corte y quisiera escuchar la idea completa, ¿sí? Por favor, Rodrigo. Claro. Gracias, regresamos. Las 7 con 46 minutos. Continuamos con Rodrigo Galván, director de las Heras de Hemotecnia. Rodrigo, a ver, me empezabas a plantear un escenario respecto a cómo debemos de poner sobre la mesa este tema de las encuestas, Rodrigo. Sí, decía yo que por supuesto que hay encuestadoras que se quedaron cortas, ¿no? Pero yo diría que había dos narrativas. Había una narrativa en donde se veía una elección competida, que podía haber algún tipo de disputa el día de la elección, y esos son los que, si hablamos ya en números, los que dijeron de 15 para abajo. Ahí también hay encuestas en vivienda. No creo que sea un tema de método, insisto, ¿eh? Insisto que esto es como en la carpintería, los periodistas, los médicos, hay buenos y hay malos, ¿no? Hay honestos y hay deshonestos. Eso es otra cosa. Pero no tiene que ver con el método, insisto. Hay telefónicas que fueron muy acertadas. Correcto. Pero las dos narrativas, ¿no? Nada más que en la narrativa que decían de quienes iban a ganar por muchos millones de votos, hay quien se vio conservador, que se fue a los límites bajos. Todos los modelos tienen límites bajos y límites altos, como los conteos rápidos del INE, y estos encuestadores que se quedaron en los 20 bajos, pues se fueron a sus límites inferiores. Insisto, cada quien tiene su modelo. Es difícil hablar de todas las casas encuestadoras. A mí me encantaría que los medios dejaran de hablar de las encuestas y empezaran a hablar de Roy Campos, de De La Cera. Bueno, al menos aquí lo hemos hecho, Rodrigo. Por eso estamos hablando contigo. Vamos a hablar también con José Carlos Campos, de Massive Coller, que hasta ayer, o bueno, hasta antes de la veda, le daba una ventaja chiquitita de un punto, pero se la daba a Xochitl Galvez. También vamos a tener aquí a Roy Campos. Bueno, y a todos los encuestadores, porque ellos quedaron, como tú muy formalmente, de decir, vamos a dar la cara y vamos a respaldar nuestros resultados. Y luego haremos un análisis de las medidas que tengamos que hacer. Tú me dices, no es el método. Entonces, ¿qué es, Rodrigo? ¿Qué puede ser? Hay buenos y hay malos. Hay buenos y hay malos. Entiendo que va a estar Massive Coller. Ya tuvimos un debate, Carlos y yo. Él dice que hace 500 encuestas y falla 25. Pues le fallaron las 25, ¿no? Las 25 fueron... Yo tengo a José Carlos Campos.